buenas 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 aquí estamos con inmóvil y jimmy melo director comercial les habla bueno vamos a ver un piso primera planta en yecla la verdad que está buenísimo el piso para ese estilo casa en la primera planta y arriba la azotea donde hay trasteros bueno de todo vamos a echarle un vistazo tres habitaciones está en pleno centro de yecla cerca del ayuntamiento lo acaban de bajar de precio estamos esperando que nos bajen ya el último precio y lanzarlo vamos a verlo de gastos lo mismo unos 200 euros de ibi la basura viene incluida en el recibo del agua o sea que lo tenemos que el tamaño pues tiene entre 65 70 metros más todo lo que tiene vale se van a sorprender que tienen muchas cosas buenas y además en el centro en la zona de los costureros el alquiler a partir de 500 euros vamos a ver los señores y síganos gracias por estar siempre por aquí presente chao chao tiktok instagram facebook youtube todo vecino vecino y claro hola qué tal en la calle cómo es de ésta estoy perdido almeras calle almeras a morera vale vecina muchas gracias que sepa que es la tercera toma por culpa de la calle pero da igual si pues estamos aquí no para divertirnos bueno hoy estoy de nuevo en yecla para mostrar más propiedades en inversión estos estas propiedades son exclusivas porque porque son diferentes son muy económicas y se puede sacar buena producción bueno como vamos a comenzar primero con la cocina antes de empezar recuerden para invertir el dinero el refugio más importante ahora mismo en el siglo 21 vuelve a ser como antes el ladrillo porque necesitamos un techo donde vivir si quieres invertir en oro en criptomonedas en coches también lo puedes hacer pero el 80 por ciento de la gente en el mundo estamos invirtiendo en ladrillo pregúntenle a donald trump pregúntenle a cualquier a cualquier personaje público y todo el mundo va a hacer lo mismo vamos para acá adiós por aquí que nos encontramos nos encontramos pues una pedazo de cocina estilo años 80 mirenla qué bonita eso sí con esto puedes hacer unos unos bíceps buenísimos esto pesa un mogollón pero un mogollón me imagino que funcionará yo me la llevaría para el baúl de los recuerdos lo demás lo que es cocina todo se puede se puede poner la madurita yo la losa también puesta a que sí entonces es buen material bueno buena construcción pero aquí se ha hizo lo que es bueno ventanas nuevas que son clímeras o no pues mira dos dedos dos dedos miren ahí mira mira a ver para que son clímeras 22 cristales estas tienen pinta de que son nuevas estos costaban 250 euros antes de la pandemia ahora el aluminio y el cristal se han vuelto carísimos vale entonces está más 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 potente el precio entonces hay que aprovechar de que ya están puestas calentador de la marca favor una de las mejores marcas de calentadores del mundo pero yo siempre aconsejo que si se va a alquilar poner calentadores eléctricos porque estos tienen que pasar inspección cada cinco años tres años yo no me acuerdo ahora y aquí tenemos uno de la campana que también se ve bien acércate por favor señor y clano se ve perfecto y la cocina pues un poco vintage pero bien hecha pero bueno se puede recuperar vamos al baño bueno hacer el vídeo bueno estamos dentro no hay luz amigo pues muy fácil abrimos esto mira ventana nueva ventana nueva y aquí subimos un poquito para que se vea para allá hecha para ello ahora la cámara mira para abajo quita este pequeño ahí muestra la bañera se ve perfectamente todo antes de irnos a hacer unas fotos porque parece ser que el señor youtube no le enseñó a mí claro hacer las fotos en el pincho blanco entonces mira para allá por favor ahora hacemos las fotos aquí se ve perfectamente todo ok ahora hacemos las fotos y lo mejor de todo es que aquí en la calle morera que si siga por aquí señor y claro ahí puedes ver las vistas de la zona ahora hacemos un vídeo desde fuera y lo van a ver mejor bueno vamos cerrando esto porque si no la vecina tiene que subir y cerrar todo bueno pasamos al salón aquí hay un pasillo pasamos al salón y como pueden ver el salón es muy bonito es un salón amplio cómodo vale aquí tenemos un trastero más que trasteo a la escena no hay luz vale pero bueno puedes entrar tienes luz tú entra y voy explicando y voy funcionando un poco los cuadros qué bonito che cuánto cuadro te ayuda un poquito con la luz perfectamente listo bueno entonces esto sería el salón hacia acá nos vamos a la habitación como hacían las modelos de antes ahí está una habitación grande cómoda con la lámpara aquí puedes un poco gótica barroca y la verdad que está súper bien ok buen suelo el suelo se regresa puedes acercarte a ver el suelo aquí acércate así miedo muchachos que eso muerde está bien está nuevo vale y lo único que les falta es una buena pintura el armario yo no lo tiraría porque la nariz precioso si lo quieren poner un poco más moderno lo pintaría de blanco le pondrían unos unos bordes dorados y queda chic muy chic y la cama también y son buenas y aquí tenemos una pequeña pues repisa para poner la ropa aquí tenemos otra habitación que en este caso lo toman como una zona para que es para un salón de estar se llama un salón de estar bien aquí mira los panchos una de tu voz amigos la podemos aquí colocar la cinta y con el boli adelantarlo bueno seguidos por aquí aquí como no hay luz nos toca sacar la super linterna pero con eso yo creo que se ve bien igual ahora les hago fotos y la verdad que se ve bien a ver hola mira se ve bien no listo el señor y clano siempre sacando lo mejor de lo mejor esta lámpara también es que iluminó un estadio entero ya que no está mal vale muy bien se va a quedar torcido aquí el señor de clano haciendo el sitio bueno por aquí tenemos que tenemos para que los averiguar vecinos vecinos buenas tardes ya llegó el nivel o esto como se quita seguro aquí y aquí y aquí no y hasta vamos a ver por aquí para otro a esto está sujeto no mejor nada aquí hay un hay un patio de luces muy grande pero lo tienen sujeto por el tema de las palomas vamos a cerrar esto de nuevo bueno el piso se puede alquilar a partir de 480 500 euros porque estamos en pleno 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 centro señores entonces eso es muy importante vale que nos queda por ver señor y clano la habitación de acá es una habitación muy cómoda vale tienes o aquí un pedazo de closet ahí para hacer un armario no sé muchas cosas es muy grande entonces yo lo tiraría y me haría una pedazo de habitación más grande pero bueno es lo que hay ahí está un armario aquí tenemos otra ventana que está hacia un patio si ese es un patio de respiración de ventilación como lo quieran llamar y nos queda solamente en otra habitación acá esto sería una habitación dos habitaciones tres habitaciones cuatro habitaciones que sería hasta el salón como dice en argentina 4 ambiente loco pues cuatro ambientes tres habitaciones un salón y aquí volvemos a abrir la ventana quitamos los seguros y aquí hacemos la escena de romeo y julieta así sin miedo miras no hay ruido porque todo el mundo está trabajando o cocinando muy bonito bueno todo el señor y clano lo dejo otra vez ahí cierro las ventanas y algo más que ver si me dijeron que había un extra un extra arriba vamos a ver la terraza por aquí síganme los buenos dijo el chapulín colorado por aquí tenemos más 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 un desván acá arriba para guardar cosas bicicletas lo que quieran vale tenemos eso de ahí muéstranes ahí por favor yo sigo hablando por aquí voy a quitar esto que aquí si se puede abrir esto madre eso tiene un montón de espacio despacito despacito es muy rápido que nos mareas a la comunidad bueno me ha hecho el favor el señor que clama sino bueno pues esto es lo que hay aquí aquí está la montaña la verdad que está muy bonita preciosa la montaña pero si te quedas aquí mira mira la paz que ahí queremos los callados 10 segundos 10 segundos se acabó se acabó la relajación momento de relajación se acabó pues como pueden ver la verdad que es precioso muy bonito y además aquí el señor y clano nos dice que no quiere salir porque dice que la vergüenza a las cámaras yo respeto eso bueno como pueden ver la verdad que se ve perfecto ok bueno vamos a dar un repaso ahora ya ya lo dejo en paz al señor y clano y hago las fotitos de aquí con el botón blanco adiós vecina bueno como pueden ver la verdad que está súper bien esta luz hay que apagarla y si no se les queda encendida bueno pregúntale a la vecina primero y aquí se tiene conejos miren para guardar a bach bani y al pato lucas bueno ábrame la ventanita por favor y así voy bajando y mostrando muchas gracias eh pues madre mía que me pego que me pego una ostra bueno me quito las gafas porque hay el sol oye que buen clima nos hizo hoy no ideal ideal muy bien bueno pues señores hay que agradecer todo este trabajo que se ha hecho el chico la verdad que no tiene mucha experiencia en esto pero la verdad que nos ha hecho un favor saso porque él es encargado de las llaves aquí con la chica y nada podía hacer las fotos hago el resumen el resumen bueno ya están a la cena hicimos todo esto hacemos un repaso rápido foto paso para acá si vaya cerrando todo señor señor que claro aquí la habitación no 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 me apague porque va a ser las fotos por donde voy pasando de cerrando todo vale y la verdad que está súper bien recuerden que las ventanas son de aluminio y aquí pasamos a la otra habitación entonces esto sería como el resumen del vídeo y así nos quedamos tranquilos ahora sí vamos a ver el coche porque estamos aparcados con una pequeña moneda no creo que nos aguante mucho antes de que nos múltiples aquí la policía va muy rápida hay la entrada a la terraza el esto y listo vale bueno y encendemos esto hacemos las fotos que no habíamos hecho y aquí el pedazo de trastero o armario lo que quieran montar aquí ya veremos cómo ayudamos a al inversor a darle ideas vale la cocina hacemos unas fotos así tacatacatacata tracatacatacata y aquí la el baño hacemos las fotos este señor se me coló de nuevo aquí bueno lo bueno que en este canal somos muy naturales aquí tratamos de hacerlo lo más normal posible porque si no la gente dice que las fotos son muy bonitas pero el piso no es tan bonito pues aquí sí lo bonito es que somos muy naturales señores creo que ya está todo no vamos por aquí el salón es algo que no hay salón vale si quieren aprender a hacer nudos aquí tienen un cuadro para hacer nudos si quieren hacer tuning con un sonido ahí tienen y nada pues todo perfecto vale ventanas nuevas vuelvo y repito ok todo bien pasa que como yo ya no tengo vergüenza ninguna siempre hago ya todo así no bueno que tengan buena tarde señores nos vemos en un rato voy bajando por aquí hacemos la la foto de la entrada aquí también cuidado por hacer la foto eso qué bonito listo y falta todavía acá un pequeño desván que es este y así ya tenemos todo listo el que quiere hacer la reforma pues con este vídeo le damos una idea aquí mostramos todo a ver si hay una rata por aquí que me salude saluden al reino animal señores no están por aquí ni margarita ni rosita nada no hay nadie ninguna cucaracha está bien porque cuando me las encuentro les pongo nombre bueno pues nada voy saliendo por aquí gracias vecina listo bueno vamos a grabar por acá y nada pues preparamos toda la documentación los gastos de que realmente son y vamos a a que a poder sacar los gastos y la fórmula a ver si todo lo que hemos grabado nos encaja en lo que vamos a hacer en esta casa bueno por aquí como pueden ver qué preciosidad de arco mucho animalito por aquí cómo te llamas lucas suscríbete lucas lucas yo tenía un gato que se llamaba lucas daniel parecido a ese lo cuidaba tanto que se me fue con una gata y nunca más lo volvió los gato los gatos son un poco traicioneros en cambio los perritos son más más amables bueno muy bien se ve muy tranquilo el barrio es tranquilo no bueno me alegro porque los vicinos que van a traer son más de tranquilos sí porque si no se viene a armar bulla me escribes y cancelamos el contrato no no porque lo vamos a alquilar entonces los inquiridos no estrense tranquilos también porque si no la liamos aquí bueno gracias hasta luego buen calle de las parras muy muy bonito todo precioso todo azul todo azul y todo bien los coches para aquí ya pasan sin problema en el taxi aquí están los vecinos mucha juventud por aquí buenos días señores buenos días qué tal bien les gusta esta zona para vivir o no miren ahí está perfecto si no me equivoco si salgo por ahí salgo al centro ya a ver voy a parar bueno aquí está el coche está ahí arriba cerrando la puerta y no me ha bajado porque tiene las llaves de mi coche porque si no nos multan nos multan ah claro aquí ya estamos directamente en la plaza donde comenzamos el otro día el documental es lo bueno de yecla no que tiene muy buenas muy buenas conexiones está cerca de elda cerca de villena cerca de alicante aún ahorita estamos ya en la playa tomando el sol pero madre mía con esto aquí la verdad que flipas eh muy bonito muy bonito todo miren tenemos una foto aquí bonita y nada chicos espero que les haya gustado teléfono 697-522-160 aquí lo ponemos soy Jimmy Melo el director comercial de Inmóvilis también soy el director comercial de Automóvilis todo el tema del motor que ya tendremos noticias muy frescas y muy buenas para este año también soy el padre de Artur.xd.channel que es uno de los youtubers más jóvenes que tenemos aquí 7 añitos se ha comprado su primer coche con su dinerito ahorrado es un niño que habla de criptomonedas habla de inversiones invierte en arte invierte en coches de colección es un niño especial eh no porque sea mi hijo hasta a mi me sorprende a veces lo que nos dice madre mía me quedo loco mire todo lo que están haciendo aquí tenemos la autopista nueva que ha entrado aquí a Yecla o sea que todo perfecto vale que hay fruterías supermercados mucho mucha economía aquí se mueve señores mucha economía todo esto es bueno eh y donde está en España en España que viva España oe bueno yo amo España eh mira que yo soy colombiano pero a mi España me lo ha dado todo prácticamente entonces como no querer este lindo país como no querer a su gente como no querer esa bandera que a veces eh he visto por ahí tiktoks o instagram donde la gente dice ah que tú eres ecuatoriano porque tienes que querer nuestra bandera ¿no? señores la bandera para nosotros es muy importante ¿no? porque porque aunque vivamos aquí trabajamos aquí nuestros hijos han nacido aquí y nos importa mucho España y vamos a defenderla a capa y espada ¿por qué? porque nos sentimos eh protegidos arraigados y no vamos aquí a hablar mal de un país donde nos da de comer ¿no? por eso la gente que viene aquí les digo intégrense señores intégrense no sigan en el mismo en el mismo eh en la misma ¿qué es? esfera que se vinieron porque si no se integran no aprenden y se van a estar quejando siempre de que no hay trabajo que no se que claro aquí hay que integrarse señores hay que conocer al italiano al francés al español al español de Madrid al español de Barcelona cuando puedas viaja pero no te quedes ahí quieto y siempre con tus mismos paisanos ¿no? y si vienes aquí pues suma no restes no vengas a pedir ayudas no vengas aquí a hacer un lastre más para este país tienes que venir aquí a darle duro porque aquí el que no quiere trabajar es porque no quiere ¿vale? entonces eso es muy importante bueno pasamos por aquí buenos días bueno aquí las vecinas las vecinas la vecina la vecina bueno y aquí lo mejor de todo es que en esta en este pueblo en esta ciudad me gusta llamar la ciudad en esta ciudad desde las 7 8 de la mañana la gente está todos sentados tomando café fuera en esta no se ve ese fenómeno ¿no? en Alicante tampoco pero aquí a la gente le encanta estar en la calle ¿vale? supuestamente hace más frío que en Alicante pero yo tengo calor me tengo que quitarme esto porque me estoy asando el calor y esto es ya Murcia no es Alicante o sea que estamos pues en una zona supuestamente más fría pero con el cambio climático esto se ha vuelto pues un verano eterno ¿vale? bueno todo esto les muestro porque este es el centro centro aquí el catastro la plusvalía está muy muy por encima de de otras zonas ¿no? pero aquí Yecla hasta el barrio entre comillas más malo parece Berberi Hills hemos ido al barrio más malo y al el barrio más malo no existe porque la zona es muy bonita muy preciosa ¿no? bueno señores pues nos vamos para Alicante tenemos ahora una cita importantísima no podemos faltar o sea que tenemos el tiempo justo para subirnos al coche y marchar como dicen en Galicia voy a marchar chaval ¿vale? bueno yo creo que lo ha explicado todo ¿no? entonces el precio del piso el que está aquí abajo se puede alquilar a partir de 480 500 hombre es que tener ese pedazo de terrazón tener todo ese espacio ahí y además super bien conectado dejarlo un poquito más coqueto de lo que está pues se puede sacarle una buena producción a ese piso ¿vale? bueno señores nos vamos y aquí vemos un poquito más de la arquitectura de aquí de Diego hay muchas casas en venta muchos muchos que es muchos terrenos pero la verdad que se puede construir ¿no? porque hay mucha demanda bueno aquí tenemos el Toyota Celica el representante del ladrillo aquí en la zona con este coche hemos llegado a muchas partes hemos conocido a mucha gente y ahí tenemos toda la publicidad que está atrás esperando el semáforo ya sabe que somos Inmóviles que estamos en la calle en la oficina central en la Alicante capital cerca del centro del puerto en la avenida Maisonave tercera planta planta 1 tercera planta digo avenida Maisonave 3 planta 1 que tengo hombre teléfono 697 522 160 cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo a info arroba inmóviles punto es o a hola hola arroba inmóviles punto es Alicante Vigo Galicia antes estábamos en Colombia ahora ya no pero ya regresaremos tenemos un plan para poder tener Inmóviles en cualquier parte del mundo o de España bueno ya no hablo más me callo nos vemos chao que tengan bonito día y gracias por todo suscribirse compartir el vídeo saber que la inversión desde 20.000 euros 15.000 euros 10.000 euros siempre buscamos una opción para que usted pueda invertir si vas a comprar un piso para vivir muy complicado pero para invertir es más fácil porque a veces están los pisos ya alquilados hay inversores que están invirtiendo en otras cosas están reinvirtiendo perdón en otro tipo de inmuebles entonces ahí ellos venden para poder reformar y sacar esa actividad adelante o sea que eso lo tenemos así de fácil así de sencillo y escríbanme al 697-522-160 o me pueden mandar un audio no me llamen porque siempre estoy ocupado siempre estoy ocupado apago el teléfono para hacer los vídeos entonces cada vez que quieran ustedes contactar conmigo pues va a estar muy difícil pero si me mandan un audio o me escriben yo les puedo ayudar y respondo más rápido que una llamada acostumbrémonos a utilizar la tecnología para acercar la información porque las personas pues la tecnología pensamos que nos está acercando pero nos están alejando ¿no? del contacto humano aquí en Inmóvilis no trataremos de hacer negocio pensando que has comprado un piso lo que has entrado es hacer una academia de negocios para hacer rendir el dinero es lo que hacemos realmente somos un grupo inversor desde el año 2014 no paramos de aquí de sacarle producción a todo lo que es el ladrillo y a las inversiones que tienen que ver en el mundo inmobiliario ¿vale? hasta luego pues los dejo en paz chao chao que tengan bonito día y nos despedimos desde Yegla una ciudad la verdad increíble chao chao adiós nos vamos con el Toyota Celica 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 ¡Halo las tenemos! ¡Halo las tenemos! ¡Sos putus! Te regreso Gracias.